Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2502 viajaremos a Rey Havik, año 1970, donde las piezas blancas eran conducidas por Hedge y de negra Chris Hanson bueno en esta situación las blancas tienen pedón de más y no se conformaron con eso, sino que siguieron atacando les dejo pensar un poquito, pongan pausa y luego como siempre comparamos nota espero que hayan encontrado la variante mejorcita para las blancas bueno acá retirar el alfil a la casilla D3 o a E2 no era nada despreciable verdad quedarse con ese peón de más, defendernos y quedarnos con ese mochuelito de más y luego ganar la partida pero si observamos un poquito vemos que el Rey Negro está en una muy mala posición verdad desconectando a las torres, hay muchas piezas negras alejadas de su participación en la defensa especialmente la dama y todo eso hace suponer que contra ese Rey algo tiene que pasar bueno las blancas así lo encontraron y hicieron un verdadero desarme a dicha pieza jugaron torre por F7 creando la potente amenaza de dama por G7 mate verdad en caso de jugar torre H7 y no aceptar el sacrificio jugadas como dama G6 o mismo alfil D3 atacando a la torre darían una ventaja muy fuerte al conductor de las piezas blancas por ese motivo las negras no encontraban mejor manera que comer la torre porque claro la siguiente jugada no es nada fácil muchos pensarían bueno estoy un jaque de torre este el alfil va a tapar y bueno la partida sigue pero no las blancas acá encontraron la encontraron calcularon sabiamente que tenían un verdadero destrozo contra esa posición jugaron caballo por F6 impresionante se amenaza a la dama negra se amenaza a el peón de G7 bueno este acá las negras realmente están complicadísimas por ejemplo no aceptar el reto y jugar por ejemplo digamos dama C8 por decir una ahí si torre F1 es decisivo porque claro el Rey no puede venir a capturar el caballo porque se recibe mate entrando por las diagonales blanca ¿no? el Rey se tendría que adentrar en el centro del tablero y ahí obviamente ustedes van a encontrar y si lo hacen bien un mate en 3 muy bonito así que les dijo de tarea eso la cuestión es que contra caballo por E6 las negras capturaron el caballo y ahora si no se saca a pasear ese Rey con dama G6 el Rey obviamente se captura en E5 no solamente tenemos un jaque en diagonal ¿verdad? que parece muy potente sino que bueno podríamos aprovechar las circunstancias con un torre 1 el Rey por ejemplo podría venir a F4 o a D4 ¿si? y la dama entraría en juego ¿verdad? correríamos el Rey por ejemplo hacia C5 y ahí miren todas las piezas entran dando jaque ¿verdad? y ahí bueno podemos dar jaque por ejemplo con dama F4 o dama E6 ese es un ejemplo de cómo corretear a ese Rey en el medio ¿no? bueno después de vamos a volver a la posición de dama G6 las negras decidieron jugar alfil F6 pero eso tampoco ayudó mucho porque las blancas sencillamente capturaron dicha pieza con E por F6 y acá realmente no abandonaron siguieron peleándola pero están totalmente perdidas ¿no? se amenaza a avanzar el peón, se amenaza peón por peón la torre ya está entrando en juego ¿verdad? la dama también ese Rey negro está en problemas después de G por F6 se jugó torre E1 y pocas jugadas después las negras tuvieron que abandonar porque bueno la mejor opción sería bloquear de dama para no perder por mate y después de torre por E5 supongamos Rey por E5 bueno acá dama G3 parece buena sacar el alfil también ¿verdad? la ventaja de las blancas es de dama y dos peones por dos torres y encima el Rey está en muy mala situación por ejemplo dama G3 estaba meditando mientras le mostraba y ahora el caballo EBC creo que corre riesgo ¿no? por ejemplo contra Rey F5 el alfil ya vuelve a entrar en juego y tras Rey E6 tenemos un dama E3 que es bueno ¿no? ustedes seguramente encontrarán otras formas de quedar con ventaja decisiva con las blancas bueno espero que les haya gustado el problema para terminar la semana si sale todo bien nos reencontramos el lunes así que bueno aquello que quieran como siempre pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos vemos que pasen lindo chau chau